Andas fuera de control Se me está quemando el bolet Se me derrite el gol Mánica ante el led Y está ching de bones Can't find the one to yellow stone I'm in the zone Quiere ser tron Yo solo quiero jugar a console I'm in the zone Dice que no Pero ella sabe que tiene control Siga de tono Y yo con el phone Wasting my time pensando en el holograma Solo soy un auxilero mamá Thinking about the fish Yo voy a cortar Ya no sé qué más me puede pasar Uh, ya no sé qué más me puede pasar Ya no sé qué más me puede pasar Las heridas no se curan con solo olvidar Yo que me vi abajo no estaba tan mal Ahora que estoy subiendo no quiero mirar Sentado en el open sin girar al trance No quedo tiempo pa' fiesta Yeah, otro de ayer Está rodeado de niebla concentra Yo en mi cabeza Como siempre lo Estando fuera de control Pero quiero en mi voz Pero quiero en mi voz Yo quiero en mi motor Ando solo entre el montón Y me siento al no Si eres tú soy yo Si no queda tiempo de sol Ahora que la noche mira de cara y nada Sangre derramada for me Ella vistiendo de bra Yo en por el money Mami no quiero jugar Y tú quieres jugar La curva 140, todo empieza a derrapar Yo ya no quiero mirar Te quiero, solo quiero a mi papá I want you know that 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 ¡Suscríbete al canal!